¡Ey! ¿Qué pasa, exiliados? Estamos en un nuevo vídeo, esta vez vamos a continuar con Song of Horror Es una serie que ya habíamos comenzado hace un tiempito, pero teníamos ciertos problemas en el PC Y desincronizaba demasiado los vídeos, iba demasiado lagueado y demás Así que vamos a intentar continuar con la serie, simplemente, ¿vale? En plan, he estado mirando y no hay juegos así como actuales que estén sacando o vayan a sacar Así que, pues mira, vamos a aprovechar Exiled, ¿qué te pasa en el pelo? No tengo borra, ¿vale? Las he puesto todas para lavar, las estoy lavando Y entonces, pues bueno, es lo que hay, ¿sabes? La cuarentena Así que nada, gente, vamos a darle cañita y a ver qué nos espera Pues muy bien, gente Si estáis algo perdidos, tal vez habéis llegado después, tal vez, de que haya empezado a subir esta serie, ¿vale? Os dejaré por aquí arriba a la derecha la lista de reproducción de Song of Horror, ¿vale? La ventanita de información y también os dejaré un vídeo informativo del mismo título Vamos a seguir, ¿vale? Hace tiempo que no juego, así que estoy algo tenso, ¿eh? Vale, gente, ahora sí Que lo anterior era porque básicamente estaba haciendo pruebas hace mucho tiempo con esa escena, ¿vale? Porque los FPS se me bajaban demasiado Y bueno, ya lo habréis visto seguramente súper fluido No sé si os habré dejado un cachito, de hecho Y nada, gente, vamos a continuar Ya en el anterior capítulo Oye Habíamos conseguido desbloquear cierta zona, ¿vale? Por la oscuridad Mediante esta luz Y esta zona sería esta puerta, ¿vale? Y sí Ahora, en teoría, vamos a poder entrar Vamos a ir, por si acaso Estoy jugando con mando ¿Vale? Aparentemente está todo correcto Este es un juego, ¿vale? De miedo, sí De ir encontrando objetos Tal vez Tipo una especie de Resident Evil Pero sin luchas, ¿vale? Para que me entendáis Ciertos minijuegos así de terror Donde si lo haces mal Pues te puede matar El monstruo, ¿vale? Fotos blanco y negro modernas Supongo que pretendías darles un toque antiguo ¿Vale? Pillamos una llave Llave dorada Pequeña y llave dorada Enganchada a un llavero circular Vale, perfecto Esta llave Pues ya veis En plan, podemos combinar objetos y demás No estoy seguro si esa llave es para La puerta que creo que es Vamos a escuchar aquí Aquí hay algo ¿Veis cómo se oye? Tenemos que tener cuidado Con los sonidos de las puertas Porque si vemos que tal Pues nada, ¿sabes? Básicamente en este juego Tenemos 16 personajes o así Recuerdo Y la cosa es que puedes morir O sea, pierdes los personajes En este juego Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso El reto desatacado huele de rayos Y algo sobresale ahí debajo Buah Ey, ey, ey Algo sobresale, ¿verdad? Algo sobresale Las pinzas, ¿puedo usarlas? Sí, sí que se puede usar Y hay cinemática Hay que tener cuidado, gente Porque Hostia, muñeca negra Una muñeca de trapo sucio y desteñida Está llena de Costurones What the fuck Qué mal rollo da esta basura, tío Pues vale Vale, gente Y la cosa es que De este juego Lo interesante, ¿vale? Es un estudio español, ¿vale? Y la cosa de este juego Es que nos vamos a enfrentar A una IA, ¿vale? A una librería bloqueando la puerta ¿Qué demonios habrá ocurrido? La cosa es Que depende de cómo juguemos La IA Pues va a ir aprendiendo De nosotros Para Poder pillarnos Desprevenidos, ¿vale? O sea Ninguna partida En teoría Debería ser igual En este juego Así que tenemos que tener Mucho cuidado Y ya, pues, bueno Básicamente no se oye nada Así que vamos a ir Abriendo la puerta Seguramente veréis Muchos cortes, ¿vale? En este tipo de vídeos Debido a que Es un juego Donde tengo que ir Investigando demasiado No conozco ninguna De estas bandas de discos Me hago vieja Tengo que ir Investigando mucho Y entonces Puede ser pesado A la hora de un vídeo, ¿vale? Puesto a través del espejo Me encanta Carol Seguro que Todo el mundo piensa Que es de Alicia En el país de las maravillas ¿Aquí hay algo? Eh Grabación de Julia y Saul Grabaciones de los hijos De Hacher En la cinta pone JIS 14 de septiembre Del 98 Todo esto puede ser pistas, ¿eh? ¿Vale? ¿La oímos? Mamá está muy asustada Ey La cinta como que Ha petado O algo por el estilo, ¿no? Y estoy oyendo Estoy oyendo Cosas fuertes Parece que han vaciado Este armario Pegamento Tuvo de pegamento De acción rápida He visto restaurar Antigüedades Con un pequeño Con un pegamento parecido Si vale para eso Vale para todo Cuidado, ¿eh? Que podemos Que creo que podemos Hacer algo con esto ya, ¿eh? Vale Ahora sí Vamos a venir aquí A investigar la puerta esta ¿Oímos otra vez? Es que, ¿qué, qué, qué, qué? Se oye alguien, ¿eh? ¿Oís eso? Se oye alguien Ojo Depende de las acciones Podemos morir, ¿eh? Ay, Dios No, 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 no Esto tiene una mala pinta Tú, chaval No, 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 no Puede ser Sofie No lo consiguió Primer personaje Que perdemos, gente Primer personaje Que perdemos La novia Del que se metió En la puerta Sin fin, ¿sabes? Vale, ¿veis? Y ahora, pues nada Sofie No la tenemos ya Básicamente Así que podemos pillar A otros distintos personajes Que cada personaje Pues tiene sus distintas habilidades ¿Vale? Vale, vamos a irnos Con el director Creo que era Del periódico Vamos a irnos con él Que tiene una habilidad curiosa Que es que va notando todo ¿Vale? En plan, todos los detalles Pues los va notando Y supuestamente así No se le olvida Eso pone Vamos a ver En qué sentido Nos puede ayudar a nosotros En el propio juego En plan Esta propia habilidad Cómo la podemos usar De una mejor manera Y ojito, tío O sea Es que es eso O sea Tienes que tener mucho cuidado Con las decisiones que tomas Y todo Porque En cualquier momento Se te puede liar, tío Pérdida de personajes Acabas de perder a uno De tus personajes Cuando eso sucede La víctima queda Permanentemente Fuera de la historia Si el personaje anterior Llevaba Objetos consigo Los encontrarás Cerca del lugar Donde lo perdiste La ubicación aparecerá En el mapa Con un icono de exclamación Tu progreso se guardará Mientras quedan personajes Seleccionables Pero si pierdes a todos Tendrás que Recomenzar el episodio Vale, me gusta que Sea recomenzar el episodio Y no el juego entero Eso es un buen Un detalle Que hay que tener en cuenta Pillamos los objetos ¿Qué es esto? Dios, eh Estoy bastante tenso El personaje este Muy tenso Vamos a escuchar ¿Ves? Y siguen estando ahí Las ratas Las ratas siguen estando ahí Vale Pues nada Vamos a intentar salir Estoy viendo A ver Ah, vale Tenemos aquí nuestro mapa Porque no me acuerdo mucho De los controles Hay algo roto Dentro de la cerradura Vale Y que aquí Si Vamos a ver Que podemos usar Combinar Esto con El pegamento Base de llave Con pegamento Ojo Que lo tenemos Creo, eh La base de una llave Perdida en dos Se ha aplicado Pegamento En la zona de ruptura Vale La usamos Porque había Una llave roto Sabía que funcionaría Es que bueno Bueno, bueno Son un genio, gente Vale Aparentemente Todo bien Ojo Carta 3 De Isaac Farber Una carta dirigida A Hasher Fechada En el 15 de agosto De 1998 Estaba en su casa Hostia Casi cuando yo nací Sabes, en plan Que perturbador todo Y aquí está la nota ¿Vale? Voy a leerla así Rápido Querido Sebastián Todo se está yendo a pique No sé que está pasando Con mi teléfono Pero no consigo Contactar contigo Así que te envío La presente carta Espero que no sea demasiado tarde Sebastián No escuches la caja de música Repito No escuches la caja de música Algo pasa con la melodía Algo horrible Algo inexplicable La oigo constantemente Mientras camino Mientras leo Mientras duermo La oigo en mis sueños Y son cada vez peores Me siento observado Al principio Era solo en sueños Pero desde hace unos días También Durante la vigilia Cada vez me cuesta más Distinguir entre ambos estados Hay algo aquí conmigo Una presencia A la que no puedo poner nombre La siento en los rincones En los pasillos Y detrás de cada puerta No sé qué me está pasando Cuánto lo lamento Amigo mío Maldigo el día En que te mandé esa caja Isaac Farber Uf Cuidado eh Ojo Ojo gente Porque Ya estamos viendo Que la caja De música Es la que da Cosilla Que cuando se oía la caja Es cuando aparecía La puerta aquella Y nos perdimos Con el primer personaje De todos Gancho metálico Un gancho extensible Con hecho de hierro Vale Creo que estos cacharros Están pensados Para enganchar Cosas que cuelguen Del techo Vale Me gusta que Al inspeccionarte En pista Carpeta llena de papeles No voy a revisarla Una por una Carpeta de anotaciones Voy a mirarla Carpeta de anotaciones Objeto personal Pasivo Mira Todos los machanguitos aquí Sé ordenado Sé diligente Sé observador Y siempre sabrás De lo que tienes que hacer Etienne Ojo Vale Le doy al interruptor Y se va la La oscuridad Vale Hostia chaval Hostia La puerta No puedo salir de aquí ¿Cómo hago tío? ¿Dónde era? Para esconderse La puerta La puerta La puerta Vale la puerta Venga La puerta La puerta Venga 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 Otra vez Esta sin evasión Este personaje Creo que es más fuerte Que la chica de antes Vale En plan Cada personaje También Es más inteligente Es más fuerte O lo que sea Vale vale Puerta cerrada Muy bien gente Muy bien Vale 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 Estaba buscando un sitio Donde esconderme Pero vale Madre mía Menos mal Que he podido Cerrarla Venga va Vamos a seguir avanzando Con cuidadito Vinilo Vinilo Y objetos esparcidos Por la cama Esto Una muñeca roja Una muñeca de trapo Con una flor en el pelo Vale Otra muñeca Tiene la boca abierta Como si sonríese Otra cinta de audio Ojo Grabación de Masha La voz grabada De la empleada Del hogar Masha En la cinta Aparece escrita La fecha 11 de septiembre De 1998 Estas fechas Pueden ser muy importantes También Reproducir Me estoy empezando A preocupar Desde hace un par de días La señora Catherine duerme Con los niños En el cuarto de Saúl Vale Conmigo Se muestra Udiza evasiva Como Vergonzada por algo Alexander y yo Hemos vivido En esta casa Durante 6 años Con ella Y el señor Sebastián Hemos visto Nacer y crecer A sus hijos No entiendo A qué viene Este comportamiento Ahora Sabemos que hay Un cuarto para allí Vale Que hemos visto En otros episodios En los que hay Niños encerrados Ayer ya de madrugada Vi a los 3 En el salón Jugando Estaban muy cansados Y no se iban a dormir Parecía que Como si quisieran Posponer todo lo posible Ese momento Vale Lo típico En plan Los niños les gusta jugar Y no irse a dormir He tenido una pesadilla Esta noche Había algo En la casa Pero En mi huida No lograba Encontrar La puerta Principal Era como si No estuviera O no Consiguiera Llegar al recibidor Lo más extraño De todo Es que No recuerdo Haberme despertado O sea Que Le pasó De verdad Le pasó De verdad Por el monstruo O cosa Que hay por aquí Este barrio Es muy solitario Me siento Como la última persona En este mundo Esta maleta De abajo Lleva algo De ropa Como si alguien Hubiese Se hubiese quedado A la mitad De hacer el equipaje Veo O sea Que quería huir De aquí La tía quería huir De aquí De verdad Ey 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 What the hell Vale gente Era aquí Era aquí Chaval Vale Y a ver si me sale La interacción Vale Ahora 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 Vale Y puedo usar esto El gancho Perfecto Ahora debemos Que hay ahí ¿Estás seguro Que quieres verlo? ¿Estás seguro Que quieres verlo? Animación Ojo Esto no me gusta Nada Cuando me sale La animación Me pongo muy nervioso No no Otro 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 llorando No Otro llorando No tío Otro llorando No tío Otro llorando No Me va a comer El culo Mira esas expresiones El autor No estaba bien De la cabeza Pone 14 de julio De 1798 Veo Y la cara Es como la de La de esto Realmente Ojo He visto antes Este cuadro Y me pone muy nervioso Fue pintado 1700 Me Bueno Veo Le falta un mechón De pelo No sé No sé Fuera hay un andamio Esperate Esperate Debería salir Por esta ventana Dice que fuera Hay un andamio Pero no No leí lo que puso Tío Debería salir Por esta ventana ¿Vosotros gente? Ponerme en los comentarios Saldríais Por esta ventana ¿O no? Yo... Mira voy a darle A que sí ¿Por qué no me fío De la llorona Esa hedionda? Nada Soy retrasado Soy retrasado En un capítulo ¿Cómo puedo matar A dos tíos En un capítulo? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo ¿Qué andamio? Ahí no había ningún andamio Me han troleado Vale Ojo Vamos a ir ahora Con Alexander Laskin ¿Vale? Que es el esposo de Masha La criada O así decirlo ¿Vale? Tiene una edad de tal Y bueno Ahí podéis ver Tiene velocidad tanto Sigilo tanto Fuerza bastante Y serenidad 2 Pero tiene una petaca ¿Vale? Que lo va a ayudar Con esa serenidad Que básicamente Se tira ahí su Y pues Se queda tranquilito Cuando está nervioso ¿Vale? Así que Vamos a probar con él Y vamos a ello gente Vale gente Ya estamos por aquí Recogemos los objetos Que teníamos ¿Vale? ¿Qué hace esta bolsa por medio? Sí, sí Tú flipalos ¿Vale? Y ojito Que se viene Se viene ¿Qué? ¿Julia? ¿Eres tú? No No creo que sea ella La verdad No creo que sea ella La verdad No quiero acercarme Pero me aparece Una interacción aquí ¿Ves? Me aparece aquí Hablar con ella Como me carga Otro personaje Julia Soy yo Alex ¿Estás bien? Mírala tú Toda podría ir Reventada tú ¿Qué tiene la mano? ¿Qué? ¿Qué es esto? O sea No te preocupas por la tía ¿Sabes? Por lo que tiene la mano Me encanta Cogemos ¿Y esto qué pone? ¿Qué? Sombras de papel Logro desbloqueado Heikyus de Kutatata Objeto coleccionable Una serie de poemas cortos Escritos por Tatatata Nadie sabe En qué se inspiró ¿Leer? Amigo perdido Un regalo Si acaso Sigue siendo el mismo Vale ¡Uf! Tía Tú, chaval Julia, ¿dónde estás? Julia, eh, voló Salgo a volar No, 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 no No, no, no Las ventanas de aquí Son malas Son malas Una manera En pie de pintar La crucifixión Tatatata De 1811 Vale Soporte de Tatá Para aprender a pintar A la gente Le puede espantar Este cuadro Pero a mí me resulta Relajante Es de 1922 Sí, sí Súper relajante Hay que tener mucho en cuenta Que este juego Juega mucho con El tema cuadros, ¿vale? Así que por eso Van a haber muchos cuadros Y tenemos que tener cuidado Con las fechas y demás La cuna de Julia y Saul Masha y yo Nunca pudimos tener hijos Así que Así lo decidió el señor ¡Hostia, tú, chaval! Tengo que encontrar Un escondite ¿Y dónde me escondo aquí, macho? ¿Va el escritorio aquí o qué? No No entiendo nada Me van a reventar el culo, chaval No entiendo nada No me puedo esconder En ninguna parte Pues Me voy Me voy de aquí Me voy de aquí Vale, vale, vale Un escondite por aquí Creo que por aquí Había un escondite, ¿eh? Tengo que ir a otra habitación Vale, vale Me están dando pistas, ¿eh? Aquí, bajo esta mesa Me podría esconder Recuerdo ¿Vale? ¿Me escondo? Ojo Hostia, tú Espérate Que como me muero, verás ¡Hostia! Chaval Vale Tengo que sincronizar El latido Los latidos del tío, ¿vale? Para que se relaje Estos son los minijugos Que os decía, ¿vale? Yo tengo que ir dándole A los dos botones Del mando Cuando su corazón late Ahí Ahí lo equivoqué No, 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 no Vale, vale, vale Otra vez No hay perventiles Venga, relájate Relájate Venga, ahí Tranquilidad, tranquilidad Venga La oscuridad es buena No, no, no No te rayes Venga, va Va Vale, lo hemos conseguido Aparentemente He sobrevivido Una vez más Agüita Chaval Te pone tensa Esta basura, loco Tengo una llave Tengo una llave aquí ¿Vale? Pero tengo que ver Para qué sirve Y están los espejos Todos rotos, ¿eh? Es otra cosa Que me he dado cuenta aquí Vale Dejen mi llave Antes de irme Tengo que encontrar La de Masha, ¿vale? La tengo en teoría, ¿no? Llave dorada No sé si esta llave No Podría serlo ¿Vamos a usarlo? Ya puedo pasar Necesitaré No necesitaré más esta llave Vale Perfecto Pasamos Ya sabemos de dónde era la llave Tú Vale, papeles Aquí anotamos Masha Yo las tareas de cada día Vale, o sea que aquí vivían ellos Vale Aparentemente nada Todo tranquilo Y aquí, pues El pequeño cuartido, ¿no? Ey, que acabo de recoger Una nota Nota de Masha Una nota dejada por Masha Para su marido Alexander O sea El personal que tenemos ahora Es la mansión Hasher Está fechada El día de 20 de septiembre De 1998 ¿Tiene algo por detrás? No Vale, vamos a leerla Alexander Ojalá nunca Tuvieses que encontrar esta nota Me he marchado O al menos Lo habré intentado Espero que no sea la última vez Que sabes de mí Hace días Que no veo a la señora Ni a los niños A veces oigo sus voces Y llantos Pero no soy capaz De encontrarlos Siempre parece que estuvieran En la habitación De al lado Incluso Si no existe De la habitación Hay algo horrible Aquí con nosotros Algo que no puedo describir Apenas Me atrevo A salir De nuestro cuarto Tengo que irme Antes de que sea tarde Te quiero Masha Masha ¿Dónde estás? Vale Otra muñeca Muñeca naranja Esta muñeca detrás Con la coleta corta También encuentro muchas muñecas De todas las muñecas Que tienen los niños Esta es la única Que tiene nariz Aquí hay una foto Masha de joven No entiendo Acabó con un bruto Como yo Efesios 6 11 Revestido Con toda la armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las incidencias Del diablo Masha ha subrayado Este pasaje Varias veces Masha aparentemente Era religiosa Vale Y le gustaba Eso Vamos a ir por aquí Vale Bien Eh ¿Qué pasa? Santo Dios Todo se está moviendo Terremoto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia chaval No entiendo nada No, si yo tampoco Tranquilo Mira, 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 mira Bueno, bueno, bueno ¿Pero qué estás liando aquí? ¿Pero qué estás liando aquí? ¿Qué hay alguien enfadado ahí? Dios Parece que un gigante Estuvieras hitando la casa No entiendo nada ¿Vale? Disolvente Y dice que dentro Hay disolvente de sobra El disolvente Ojo Vamos a abrir Mira donde llevaba esta puerta Vale, 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 vale Vale, en la X Vamos a usar El disolvente Mira Que lo sabía, loco Lo sabía, gente Vale Ponemos disolvente Y ahora Sería Y prendemos el fuego Vale, muy bien Muy bien, muy bien Ya por fin hemos podido Prender el fuego ¿Sabes? Este disolvente huele peor Que cuando más ellos Limpiamos los baños Está bien Pero ¿Qué pasa con Comprender eso En plan Hostia, chaval Tú, chaval Me cago en mi tía La coja Padre nuestro Que estás en los cielos Espérate Vamos a pegarle Un trago aquí A la petaca Esta Dale, dale Bebe, ahí Glug, glug, glug Ahí, ya está Estoy tranquilo ya Perfecto Vale, venga Sigamos Creo que Que va por uso La petaca Así que no rayarse Por uso no En plan Que va por tiempo ¿Vale? Miramos aquí Nada Oh, se oye algo ¿Eh? ¿Ves? Se oye como 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 lloran O ríen Ni idea Prefiero no saberlo Mira Me aparece aquí un puzzle Seleccionar Seleccionar Tía Espérate A ver como podemos hacer esto Vale La 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 monstruosa esta La habíamos encontrado En el baño Vale Perfecto La de la nariz Ha sido la última Y la encontramos ¿Dónde la dejá? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Esta sin nariz la encontramos aquí En el En lo arriba del todo Me suena Y esta con nariz En el cuarto Este secreto No, aquí Aquí tal vez o en este Creo que fue aquí A ver Vale, seleccionar Salir Vale chicos, no os voy a mentir Me he tenido que mirar una guía Pero sin spoilearme, obviamente Pero porque no sabía simplemente Cómo era, y aparentemente Para poder continuar Como que hay más muñecas, vale Supuestamente sí tenemos que salir por aquí Supuestamente, ojo Porque la otra ventana no era Pero aquí aparentemente sí Vale, tened cuidado Yo no soy el que era, vale Tenemos que tener cuidado, y ahora a partir de aquí Sí podemos investigar Y podemos seguir encontrando muñecas Obreros inútiles Han dejado el trabajo Y lo han dejado todo Vale, vale, vale ¡Ojo! Ah, vale, que hay que bajar por aquí Perfecto ¿Otra escalera? Que eso era el andamio que estaba diciendo Cuando nos caímos por el otro, eh Vale, vale, vale Ahora sí lo entiendo, tío Eh... Un telescopio de esto Vale, abrimos la puerta Que estaba bugueado, vale No me dejaba abrir Señora Katarin ¿Masha? ¡Ojo! Esta es la puerta que estaba cerrada por el otro lado Señora Tatá Noto aquí las experiencias de su luna de miel ¿Eh? Estos cuadernos son un tesoro Ah, vale Es que leí algo de tesoro Y dije, oh tía, ¿sabes? Pello aquí Por favor Vuelve No podemos salir de La casa Un papel arrugado De la mujer de Asher Escribió algo aquí Por favor Vuelve No podemos salir de la casa Sí, sí, que pone eso Vale Esto no se ha usado recientemente Julia Julia Esa era la de La que nos encontramos arriba, eh Esa fue la que nos encontramos arriba, gente Tenemos que tener cuidado Ahí, aquí está una muñeca ya Aquí está la muñeca Muñeca azul Detrás porque lleva un gorro puesto Vale, la inspeccionamos Este gorro de ducha se lo añadió Masha Es muy buena costurera O sea que este día va en la ducha En la ducha Hostia ¿Cómo hablo ya? En plan, todo raro, eh Vale, escuchamos Bien No se escucha nada extraño Hostia La ducha Y papelitos aquí A ver Carta 4 Isaac Farber Una puerta enviada a Asher El día 26 de agosto de 1998 Encontrada en la mansión del escritor Sebastián Recibí la caja de vuelta No quiero ni mirarla Pero sigo oyendo su música ¿Te ha servido de algo devolvérmela? ¿Has notado algún cambio? De ser así Quizás debería hacer yo lo mismo Encontrar al anterior dueño Si es que es posible ¿Has averiguado algo? Dímelo Por favor No puedo dormir Ni estar despierto Siento que hay algo aquí Hay algo conmigo O sea que se le ha devolvido la carta La carta no Me acabo de dar cuenta Soy retrasado La carta no Le devolvió Empañado Respirando a alguien Enfrente al espejo What? Le devolvió la caja de música Vale, ¿y esta puerta? Ya se puede abrir Creo que este Era el Por donde no podíamos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Soy buenísimo Bueno, bueno ¿Qué? ¿Y este pájaro aquí? ¿Qué? ¿Qué le pasa? Espérate, espérate Que estoy nervioso Voy a Voy a mandarme aquí La petaca está vacía Vaya Vaya asco Debe haber muerto al instante Se mató Pero ¿y este pájaro loco, tío? ¿Y este pájaro loco, tío? ¿Qué? ¿Qué? No Por la cara, ¿sabes? Vale Vamos a volver No estoy seguro Ahora mismo Si faltaban Muñecas Porque ya os he dicho No he querido mirar mucho Para no spoilearme Vale Esta muñeca va aquí Eso está claro Lo, no he querido